Estaba tras la sombra De aquella ventana Sentía tanto miedo No puedo regresar Listo me aparecían Tensiones se asomaban Presiones para cada elección No fue una simple euforia No fue solo el silencio Quizás esta memoria Se pueda tormentar Al más perfecto día Al más profundo sueño Recuerdo tu cara Y también recuerdo el dolor Recuerdo cuando estabas Tirado allá afuera Buscando algo mejor Tu sonrisa Y también tu ideal Las manos aprietan Los ojos explotan No podía más Estaba tras la sombra De aquella ventana Sentía tanto miedo No puedo regresar Listo me aparecían Tensiones se asomaban Tensiones para cada elección No fue una simple fobia No fue solo el silencio Quizás esta memoria Se pueda convertir Al más perfecto día Al más profundo sueño No puedo ver ¡Gracias!